Ok, yo pago hoy. Nah-ah. ¿Qué quieres decir con el nah-ah? Nah-ah. Basta de ojitos coquetos, ni tienes con qué pagar. Ya era quincena, paga pues. Así me gusta. Espera, ese daño es Yuji. Ah, ¿sagura? Uf, me estoy cagando de sed, ¿qué compro? ¿Qué ching? ¿Qué haces acá? ¿Alguna vez pensaste en aceitarte las nalgas para mí? Eso es re gay, bro. ¿Me viste cara de Freddy Mercury? Más vale que te hayas depilado porque no te pedí permiso. ¡Ey! ¿Qué piensas hacer con eso? ¿Quién me va a detener? Aquí estás. ¡Puta! ¿En serio? ¿Qué problema tienes con el pobre Yuji? Tiene el pelo rosa. ¿Aguanta ves eso? No, no veo. La pareja enfrente de nosotros. Cariño, tienes algo ahí. Déjate lo quito. Gracias, bebé. Te adoro. Oye, ¿por qué tus manos están temblando? El problema es que ya estoy harto de ver parejas felices. Dios. Gracias. ¿Y a dónde vamos ahora? ¡Al cielo! ¿Qué? ¿Esto qué se está cercando? Tremendo, hater. Así es, y con mucho orgullo.